Bueno, mi nombre es Carlos Zanek, yo soy responsable del área de agrometeorología de la Estación Experimental Agropecuaria de Linta San Pedro. Les voy a contar un poco acerca de una actividad que se viene realizando hace ya muchos años acá en Linta San Pedro. Se trata del servicio de alarma para el control de heladas. En esta actividad lo que se propone es poner a disposición de productores de frutícolas de la región, y formación agrometeorológica que es inherente a la ocurrencia de heladas que pueden llegar a dañar a producciones como las del duraznero y el arándano. Esta actividad se hace en los meses de agosto y de septiembre, que es cuando estos frutales rompen el reposo invernal y se tornan más sensibles al daño por heladas. Abarca lo que es el territorio de la costa del río Paraná, desde la localidad de San Nicolás hasta Lima. Y lo que nosotros ofrecemos es, en las noches en que detectamos que existe la posibilidad de que se produzca una helada, difundir información de temperatura del aire, velocidad y dirección del viento y humedad relativa, para que los productores tengan un dato de referencia y sepan cómo se está produciendo el fenómeno. Entonces, en base a ello, cada productor debe registrar los propios datos en sus montes y poner en marcha los métodos de controles que ellos mismos crean convenientes. Así es que los invitamos a participar. Esta actividad es totalmente gratuita. En este año vamos a realizar la decimoctava edición y la información la difundimos a partir de diferentes medios. En este año en particular vamos a incorporar también la posibilidad de recibir los datos a través de WhatsApp. También se pueden recibir por SMS, se hacen actualizaciones en nuestra página web, también se difunden por nuestro Facebook y tenemos un Twitter en el cual también hora a hora vamos actualizando los datos. Quien quiera contactarse y le interese recibir esta información, solo tienen que entrar en nuestra página y allí completar un formulario o solicitarla a través de nuestro Facebook.